Ahí está. Arrascamos para no irnos atrasando. Siempre nos pasa eso, que la agenda nos come el tiempo, ¿no? Pero bueno, esperemos optimizar un poquito más la dinámica del día de hoy. Digo, vamos súper bien. No adelantados, porque pues no es como que se pueda ir adelantado. Hemos visto muchas más cosas de lo que venía agendado, pero bueno, eso siempre funciona. Hola. Y el día de hoy, bueno, como ya lo platicamos ahorita al inicio, pues ya nuestra última sesión, vamos a seguir viendo algunas herramientas que teníamos pendientes de revisar, muy, muy por encima, para más bien darles la referencia, ver un poco cómo funcionan como la sesión pasada. Y ahí la idea o la intención sería que ustedes también, ya en lo individual, pudieran darle alguna revisada, practicar más, porque de repente ese es el inconveniente de las prácticas en vivo, que la podemos correr una o dos veces y se nos saca el tiempo, ¿no? Pero para que las tengan ahí a la mano. Entonces, ahorita están viendo por ahí en pantalla mi número de teléfono actualizado, que se me había pasado por completo a avisarles por Classroom. De todas formas, yo se los voy a poner ahí en Classroom como aviso, el correo ya lo tienen. Ajá. Sí. Por cualquier cosa, ¿no? Porque si el anterior, de plano, como perdí el equipo, pues perdí el número también, ¿no? Claro. Entonces, me hacía más rápido irme, literal, irme a Loxo por un chip y darle por la cuestión de trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí tienen este número, ahí nos podemos marcar, nos podemos mandar WhatsApp, etcétera, sin problema, y el correo, pues, el 100% ya está, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso muy, muy breve sobre lo que hemos visto hasta el momento y cómo lo hemos repartido a lo largo de la sesión. En la primera sesión y parte de la segunda, estuvimos viendo un poco sobre qué es lo que tenemos ahorita en la mesa con relación al marketing digital y hacia dónde vamos. Hoy vamos a hacer un relativo cierre con, digamos, haciendo un círculo. Vamos a regresar un poquito, pero muy, muy breve a este tema. Y, digamos, en resumidas cuentas, lo que tenemos aquí es cómo las herramientas del marketing tradicional se han ido fortaleciendo con relación a estos nuevos componentes que se van añadiendo a la parte del marketing digital. Ya veíamos que sí tenemos que estar hablando de marketing digital como una disciplina, digamos, aparte, pero que no se despega de los principios y tradiciones y fundamentos, etcétera, del marketing tradicional. Y me refiero al marketing tradicional por decirlo de cierta manera. En los libros, pues, no viene así, ¿no? Marketing tradicional y marketing digital simplemente es para trazar una línea imaginaria que nosotros, con respecto a la práctica, vamos a ir viendo. Y, digamos, uno de los cambios fundamentales que se incorporan al marketing digital es justamente toda esta parte de analítica que tenemos con base en los datos. Estamos viendo algunos componentes, herramientas y teoría que están basadas en ciencia de datos y lo estamos viendo muy por encima por la cuestión de la práctica. Porque la ciencia de la ciencia de datos tiene mucha profundidad, es muy compleja, no es una cuestión de que se pueda adquirir, digamos, de la noche a la mañana. Y es tan compleja, bueno, que ya se vuelve toda una disciplina. Ustedes se pueden ir a, bueno, cualquier persona puede, no sé, hacer una licenciatura, maestría, doctorado en ciencia de datos. Es algo que requiere, o que ya tiene muchos fundamentos y mucha extensión como para dar vida y para nutrir a esta disciplina y a muchas otras. En la sesión del, bueno, en las sesiones dos y tres, más o menos, estuvimos viendo qué es lo que sucedía con esta cuestión del ecosistema digital y cómo se iba dando esta integración de las plataformas, cómo se iba dando esta interacción de las compañías con los usuarios y cómo esto nos permitía tener también a la vez acceso a información que antes, y antes me refiero a hace unos 10 años, 15 años, tampoco es tan lejana esa fecha, de cómo nosotros accedemos a los datos de los usuarios para poder perfilar mejor nuestros procesos de mercadeo y afinarlos, ¿no? En teoría, la inversión del recurso que se destina a cualquier tema de marketing es mucho más eficiente. Los montos, no podríamos hablar de una variación de montos, pero en teoría, los recursos que necesitamos para conseguir información son menores que con esquemas un poco más... Perdón, como que se me muteó. Fíjense, he tenido ahí problemas con la computadora, de repente me quita el micrófono. Si es el caso, por favor, les pido que luego, luego me manden ahí un mensaje por aquí, por Zoom, porque ya me ha sucedido en la semana dos ocasiones, como que se me bota el micrófono y me quedo ahí hablando solo. Y, bueno, veíamos también esta cuestión del content marketing y marketing content, que eran dos conceptos que van uno muy ligado al otro, pero uno es más general que el otro, y ahí estamos hablando del marketing de contenido. Es toda esta estructura que nosotros utilizamos para elaborar comunicación. Ahí lo estamos viendo desde la perspectiva de comunicación estratégica. Y una vez que ya tenemos todo eso elaborado, cómo le ponemos play para que pase ahora sí al campo del marketing y dicho contenido comience a tener interacciones en teoría favorables con nuestras audiencias. Acuérdense que contenido de marketing es cualquier tipo de herramienta o información que nos va a permitir compartir nuestra campaña, nuestra estrategia o ideas generales con relación a lo que se va a hacer relacionado al marketing, pero el marketing de contenido, que es, digamos, va encapsulado en el contenido de marketing, que es justamente esta labor profunda de análisis de mercado, de redacción de ideas, y cómo nosotros terminamos comunicando estas ideas, ¿no? A través de imágenes, a través de fotografías, videos, infografías, animaciones, etcétera. O bien también con esta parte de cómo nosotros interactuamos con los usuarios. Veíamos varios casos. Yo, del que recuerdo de forma inmediata, es el ejemplo de Doritos, por el cómo la compañía decide participar con sus usuarios. No es por otra cosa, nada más es por esa particularidad. Yo les ponía en la mesa también el ejemplo de Pinol, que decide interactuar con sus usuarios de una forma como muy, muy ligera. y muy cercana, ¿no? Entonces, esa es una tendencia que se está notando en la parte del marketing de contenido. La gente está demandando interacciones, digamos, más cercanas y que se sienten más uno a uno, más allá de esta parte de decir, bueno, pues nos quedamos muy formales, muy institucionales. Y ya después veíamos la parte que desde el inicio había sido de gran interés, que era cómo nosotros podemos estar haciendo la inversión en redes sociales, qué redes sociales se sugieren para arrancar. Hay muchísimas, pero en lo general, pues el ecosistema de inversión en redes sociales se mueve o se mantiene con algunas selectas. Entonces, veíamos ejemplos, ahora sí, muy aterrizados, metimos mano en los ecosistemas de Twitter, de Google y de Facebook para ver cómo se movían estos esquemas de inversión. Y también veíamos por ahí algunas herramientas de análisis que esas las hemos visto de forma suelta. Me parece que desde la sesión uno empezamos a ver por ahí, por ejemplo, Google Trends. Al final de cuentas es una herramienta de análisis, es una herramienta que nos brinda información compleja, pero la interacción es bastante simple. Nosotros ahí configuramos datos, que es lo mismo que haríamos a nivel programación, desde una consola de programación, por ejemplo, y utilizando algún lenguaje de programación como Python o R, que son muy populares para estos ámbitos. Pero no nos metemos a todo eso y nos da una forma muy simplificada y al final son herramientas que nos permiten tener analíticos de regreso para nosotros hacer toma de decisiones desde el origen. ¿A qué me refiero con esto? Es no empezar tan a ciegas, no tardarnos en conseguir esa información que necesitamos desde el inicio para ir teniendo justamente con qué tomar decisiones. Es decir, teniendo los elementos muy tangibles ya sobre la mesa y eso nos permite optimizar tiempos y optimizar, bueno, el tiempo al final es un recurso y optimizar además del tiempo, digamos, eficiencia en, por ejemplo, en capital humano, ¿no? Oye, pues a lo mejor una sola persona puede encargarse de hacer tal, tal y tal, porque esas herramientas le están quitando peso hacia otras personas, por decir algo, ¿no? Y nada más hoy, como parte de la agenda de la sesión, vamos a seguir viendo algunas herramientas. Vamos a terminar de ver por ahí el tema de la inversión en redes sociales, que es básicamente una imagen donde se concentran los horarios de publicación óptimos para cuatro de las redes, digamos, más utilizadas, lo que les comentaba. A lo mejor ustedes se concentran, no sé, por ejemplo, Javier que trae el tema de la venta de computadoras y a lo mejor le interesa mucho el mercado de los gamers, les estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, habría que ver, por ejemplo, Twitch, que es una plataforma y una red social. Habríamos que ver cómo se comportan los usuarios de esa red, ¿no? Pero en general nos vamos a estar quedando con las herramientas, digamos, tradicionales. Y ahí les pongo en esta diapositiva al final, dice Estudio de Caso, Cube. Vamos a tener una invitada que nos va a venir a platicar sobre qué es justamente Cube. Ahí no les quiero adelantar mucho para, no es dejarlos en suspenso ni nada, pero para darle más protagonista a la invitada al momento en que se dé su participación. Que más o menos ella va a estar participando en una hora, a las 8, a las 9.15, perdón. Entonces ahorita vamos a ver algunas herramientas, nos pasamos con esta cuestión de la invitada y vamos a tener un cierre también sobre el estado actual del, digamos, de la industria digital. Un poco desde la perspectiva, bueno, no es un poco, es mucho desde la perspectiva de las humanidades, para ver, para sensibilizarnos un poco más con relación a las mejores prácticas que podemos estar teniendo. Y esto va a ser muy interesante porque podemos tener perspectivas bien encontradas, ¿no? Si lo abordamos plenamente en una perspectiva de marketing, vamos a ver una cierta perspectiva. Y si lo abordamos desde la perspectiva de análisis crítico, por ejemplo, casi que están contrapuestas, ¿no? Entonces el tema ahí es buscar un balance, porque al final, pues, las dos pretenden favorecer a sus usuarios, a sus distribuidores, etcétera. Y aquí el tema no es buscarle, digamos, el lado negativo, sino cómo podemos estar congeniando con estas posturas, ¿no? Bueno, aquí está la agenda de trabajo que les acabo de platicar ahorita. Y me había faltado la sesión pasada, que por cuestiones de tiempo ya nos lo comimos, pero era nada más hacer, bueno, mostrarles esta imagen, porque sí lo platicamos e incluso vimos con el ejemplo de una minera, ¿no? De Peña Colorado, se llama la organización, sobre cómo se trabaja y se opera desde LinkedIn, que acuérdense, esta es una red social orientada para procesos de recursos humanos. Bueno, y a diferencia de las otras redes sociales, que vimos que tenían motos de inversión relativamente bajos, o sea, como muy asequibles, esta, si nos ponemos desde la postura de una persona que apenas va arrancando sus operaciones, pues esta es una red que cuesta más. No quiero decir que sea costosa, porque, pues, al final, en teoría, esa inversión se debe de regresar al medio, entonces, si le vamos a estar metiendo un peso, al menos que nos regrese 1.1, ¿no? O un dólar, lo que sea. Pero sí les quería nada más mencionar aquí esta cuestión sobre LinkedIn, que es, de todas, es la red que requiere más inversión mínima. Y yo puedo entender el por qué hacen esto, porque es una red social que tiene usuarios mucho más limitados y funcionalidades también mucho más limitadas. Es decir, no me refiero a la incorporación de componentes que tiene la misma plataforma, como podemos ver historias aquí en LinkedIn, podemos ver videos, podemos ver imágenes, etcétera, pero a diferencia, por ejemplo, de Facebook, que tenemos las páginas y los perfiles de los usuarios y el Marketplace, LinkedIn está como muy enfocada en un canal muy claro, que es la cuestión de lo empresarial desde la perspectiva de recursos humanos. Y, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, funciona exactamente igual que los demás, ¿no? Nos va a estar cobrando por cada vez que los usuarios ven mi anuncio, cada vez que los usuarios apliquen mi anuncio. Y es exactamente lo mismo, porque al final, lo que les comentaba, digamos, en blanco y negro, ¿no? Ya sobre el papel, pues las redes sociales son escaparates publicitarios. Esa es una de las realidades que tenemos que entender. Y ellos ganan dinero con los anunciantes. Ese es el aspecto clave, para nosotros poder tener acceso a los perfiles de forma gratuita. De todas las redes sociales que hemos platicado, LinkedIn es la más cerrada. Y la más cerrada me refiero a que tiene prácticamente nula interacción con aplicaciones, con APIs o con complementos que nos van a servir para entrar a las redes sociales. Es decir, nosotros podemos utilizar algunas herramientas para publicar, por ejemplo, en Facebook, pero desde afuera de Facebook. Y LinkedIn es mucho más cerrada, esa red, en ese sentido, entonces también es algo a considerar, porque nos deja con un margen de maniobra mucho más pequeño. Ahora, aquí en pantalla estamos viendo también los horarios con mayor eficiencia de publicación. Es que estaba viendo que aquí escribí mal el nombre de LinkedIn, que es la que queda abajo a la izquierda. Es un typo para corregirlo, pero bueno, está mal escrito nada más para comentárselo. Y aquí tenemos una representación visual de cuáles son los horarios más convenientes para realizar publicaciones. Ahora, esta información, bueno, la interpretación visual yo la elaboré, pero esta información viene de un conjunto, de un cúmulo de informaciones que surgen a partir de cada una de esas redes. Es decir, no es algo arbitrario, no es algo que les estoy presentando ahí de forma aleatoria, pero se me hacía más interesante presentárselos de esta forma a presentarles, por ejemplo, tablas, ¿no? O archivos de Excel donde te dicen cuál es el horario óptimo. Y aquí ustedes van a tener para cada red social, van a tener, son tres colores distintos. Bueno, tres tonos distintos para cada color. Instagram aparece en color lila, Twitter en verde, Facebook en una especie como de chavacano, un rojo muy claro, y LinkedIn en color azul. Y mientras más oscuro sea el color, es donde los usuarios están participando más en la plataforma. Que aquí sí vemos distinciones bien interesantes, o a mí me parecen muy interesantes, por cómo los usuarios de estas redes sociales en México, perdón, se comportan. Aquí es una generalidad, porque tiene que ver con todos los usuarios que las utilizan en el país. Si ustedes se van a revisar esto mismo, a los usuarios de Colombia tienen ligeras diferencias, a los usuarios de cualquier país de Europa del Norte, por ejemplo, hay diferencias en África, etcétera. Y eso sí lo tenemos que estar tomando en cuenta, porque no es lo mismo estar hablándole a los usuarios de distintas regiones, ahora sí, de forma más particular, en el país. Si dividimos al país en, no sé, vamos a mencionar cinco grandes regiones, tendríamos que hacer un análisis otra vez como más puntual y más cerrado con relación a cómo estos usuarios se están comportando. Pero bueno, este es un esquema general. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en Instagram, temprano por la mañana es la mejor hora para colocar contenido, para que ese contenido se corra a lo largo del día en los perfiles. Cosa que en Instagram ocurre, pero en Facebook no. Entonces, ahí nos está dando interpretaciones bien interesantes porque son muy distintas. ¿Qué quiere decir Facebook si ven ustedes la mancha del color más fuerte? A diferencia de Instagram que se queda prácticamente en una sola columna, esta mancha se extiende a lo largo del día y prácticamente es durante toda la jornada laboral, ¿no? Entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde, los usuarios están muy activos en la plataforma, lo cual quiere decir que podemos estar insertando contenido en algunos de esos horarios sin temor a que nos quedemos con menos vistas, ¿no? Y algo que sí comparten las redes en lo general es que sábados y domingos para temas relacionados con inversión publicitaria en redes, es mucho menos atractivo realizarlos esos días en comparación con el resto. Pero, a la vez que les digo esto, puedo sonar contradictorio porque a lo mejor ustedes yo vendo comida y mis usuarios practican o mis usuarios tienen hábitos de consumo mucho más intensos los fines de semana, por ejemplo, y aquí les estoy dando cualquier información sin sustento, por ejemplo, a lo mejor el uso de plataformas para envío de alimentos como Rappi, Didi, Uber, etcétera, a lo mejor lo hacemos de forma más frecuente los fines de semana porque pedimos cosas, etcétera, ¿no? O compramos en línea porque tenemos el tiempo de sentarnos a ver los productos en Mercado Libre o en Amazon, entonces también ahí hay un reajuste con relación a las necesidades propias del producto o del servicio. Tío Beto, lo más probable es que sea mejor que se anuncie en los fines de semana que tenemos más tiempo de estar viendo qué es lo que está ocurriendo y lo peor que podría ser les estoy dando información muy, muy a la mano, muy de mano alzada, pues anunciarse muy tarde pues ya no tendría mucho sentido porque a lo mejor es más fácil que consumamos tostadas durante el día que en la tarde-noche, ¿no? Pero de nuevo les repito, esto al final termina siendo una cuestión que tenemos que estar viendo de forma más particular con relación a los productos y servicios y una red social que tiene una interacción muy particular es LinkedIn porque aquí lo que nos está indicando con relación a los mejores usuarios de publicación y de consulta es que es una red mucho más eficiente. Yo lo voy a interpretar de la siguiente manera. Los usuarios se meten a LinkedIn temprano en el día antes de iniciar su jornada laboral. se usa mucho para buscar ofertas de trabajo y en segundo sentido para ver información relacionada con lo que está pasando en términos de recursos humanos, de empleabilidad y del escenario global de lo que está pasando en la industria, ¿no? Y básicamente aquí está diciendo que los usuarios de LinkedIn los fines de semana se dedican a hacer otras cosas y no conviene publicarles absolutamente nada porque no nos van a pelar y nuestra inversión va a ser mucho menos eficiente en esos días los fines de semana que con relación a a por ejemplo entre martes y viernes temprano por la mañana. Aquí volvemos a tener una franja que interesantemente coincide pues con los horarios de comida, ¿no? Entonces a lo mejor antes de salir consulto durante la comida consulto o después de la hora de la comida consulta. Entonces, bueno, aquí tenemos comportamientos muy generalizados con relación a los horarios de publicación sugeridos para las redes sociales. Acuérdense que toda esta información yo se las voy a compartir para que que hagan anotaciones o sea, les voy a decir que no lo hagan pero ya si quieren datos más desmenuzados pues es nada más cuestión de regresarnos a la a la presentación que les voy a dejar por ahí en Classroom para estar viendo ya de forma un poquito más más completa. Lo interesante, Jorge, sería poderlas montar ¿no? Y a ver qué te sale a ver qué son las áreas más este ahora sí que coinciden los horarios ¿no crees? ¿Quién habló? Es que no yo Mario Rudy es que no sé por qué no me marca ahí ya ves que sale un recuadrito no me sale ahí contigo pero aquí pasada en el recuadrito en el recuadrito en el recuadrito que yo les mostraba publicaciones en me parece que era Facebook Instagram y LinkedIn yo les puedo hablar muy cercano a la administración de esa red porque yo me encargo de la página de LinkedIn y seguido tenemos estas conversaciones digamos la otra agencia que se encarga de administrar dos redes la persona que se encarga de administrar Instagram y yo platicamos y si nos decimos oye está interesante porque en Instagram a mí no me pelan tal día y tal hora ah bueno a mí en LinkedIn sí me pelan tal día y tal hora ¿no? entonces ahí un poco el mensaje también es se tiene que correr o sea lo que yo les recomendaría ya digamos muy muy puesto ya en términos prácticos es nos damos una idea esto digamos es un molde pero no nos tenemos que quedar en ese molde ¿no? entonces se tiene que correr y con base en cuando la pantalla la campaña ya tenga ese play puesto es ir viendo cómo se va ajustando ¿sí Ulises? ya alcanzaba no alcanzaba mi micrófono este fíjate que ahorita con lo de los host wheels coincide con la cuestión del Facebook este brujo yo empecé sábado y domingo nada viernes y le fui recorriendo y este y precisamente los lunes publico y los martes empieza el borbotanajero a empezar a pedirme información y este y concreto los lunes también en ese momento y los martes entrego este el producto y con los horarios híjole si estoy un poquito peleado pero si este definitivamente empiezo a publicar entre las 7 8 de la noche del lunes y coincide los cierres entre las 10 y las 4 de la tarde que andas más bien por este lado no ahí donde marca lo rosa fuerte exactamente ah ok ok como por acá verdad pero haz de cuenta publico el lunes sí o sea publico el lunes en la tarde noche y el martes empiezan a hacer los cierres y obviamente hay gente desesperada que si publico que si cierra el lunes luego luego ¿no? claro pero realmente cuando se hace ya todo es el día martes oye Ulises y más o menos digo yo yo sé que ya de forma empírica ya lo traes ahí como muy muy aterrizado no sé si lo tengas ya de una manera un poco más formal pero platícanos quiénes son estas personas que te compran es decir hombres, mujeres de qué edad qué hacen etcétera porque eso creo que es muy interesante es mezclado es increíble este todavía no descifro el nicho de mercado obviamente hay un nicho de mercado que es en realidad de 35 a 40 años que es el la generación X que le tocó nacer con los carritos Hot Wheels y ha ido creciendo que tiene ahorita 45 años y que están dispuestos a pagar por un carrito este 500 pesos sin ningún problema porque le lleva a una infancia sí pero también este me ha tocado y y de repente son las mujeres increíble este una señora me empezó a comprar durante tres meses cada fin de semana este 400 pesos en cuatro carritos y actualmente la semana pasada una chica le iba a regalar a un novio este un carrito bueno le enseñé la cuestión del diseño que estaba yo haciendo y todo se enamoró y este y tiene 21 años y pagó lo que tú quieras por el diseño para su novio este y se lo hice en dos días o sea súper rápido este y por otro lado pues este niños que actualmente tienen 10 años que exigen este modelo con estas características y obviamente pues sobre los papás ¿no? entonces todavía ahorita no te puedo decir ya llevo dos años ¿eh? este sabes que este nicho de mercado está así no sé si es la cuestión de la tendencia no sé si ahorita la temporada de navidad también obviamente es el boom para mí este pero son son este vehículos coleccionables así les llamamos que es toda una mafia si es toda una mafia impresionante con los autoservicios este son como son coleccionables por eso haz de cuenta que de cada caja que vende Hot Wheels tres vehículos este son únicos en cada caja de 100 entonces es por eso entonces es por eso que se vuelve un coleccionable y a nuestra generación X pues le pegó mucho esta cuestión porque creciste con con estos vehículos que de repente no podías pagar y de repente se volvieron baratos cuando tenías 15, 18 años y es algo yo lo veo así este cuestión nostalgia que ahorita tienes 45 y que puedes pagar lo que quieras por un coleccionable sin ningún problema oye Ulises una pregunta este digo yo sé que a lo mejor me salgo un poco del tema pero ¿tú los haces? es otra cuestión este se llama custom cuando uno hace el diseño y modifica el vehículo y puedes modificar también la cuestión de ponerle llantas el color crear tus innovaciones entonces yo empecé hace un año haciendo custom y de repente vi que con lo de Federico pues podía hacer la etiqueta y hice la etiqueta y de tal forma que ahorita gente de México me pide este el general Lee que es el carrito de los duques de Harzar y les envío cada tres meses 15 carritos a México y los venden entre 250 y 100 pesos yo a ellos se los doy en 90 pesos pero pues si es diseño este es algo de creatividad si si me costó pues que será yo creo que un año este sacar las técnicas y obviamente hay youtuberos este este que están manejando son muchos ya este toda la cuestión de se van al súper este hacen todo un youtuber un youtubero este bueno que yo conozco es este Toño de Alba de ahí de Querétaro y platiqué varias cosas con él con respecto a marketing pero ellos ya a la hora que reciben un curso de SEO ya ya dicen que ya ya saben todo de mercadotecnia y saben manejar las líneas entonces pues bueno hasta ahí llegamos ¿no? este y los eventos de Hot Wheels que son los que también reúne mucha gente y hacen que esto se vuelva pues bonito para el que los hace y es hobby ¿eh? no y esto es muy interesante porque si nos metemos a escarbarle a la industria a la cual estás tú metido no hombre o sea va a salir van a salir cosas muy interesantes porque es mucho más grande y más compleja de lo que aparentemente puede lucir o puede representar si desconocemos mucho este a lo mejor nos imaginamos que Hot Wheels termina con los digamos el producto que vemos ahí en el súper y se acabó ¿no? y ah que padre colecciono eso ¿no? pero si hay toda la industria atrás de compradores de vendedores de artistas de modificadores etcétera que es es impresionante y y creo que lo que comentas sobre sé cuál es el nicho pero no los no lo puedo definir va de la mano con la la propia naturaleza de la industria ¿no? algo muy parecido por ejemplo sucede con los videojuegos porque los videojuegos son a la vez un producto de entretenimiento pero a la vez son coleccionables pero a la vez son toda esta industria enorme y no sé de primera mano Hot Wheels parece que está destinado para niños o clientes jóvenes es decir a lo mejor entre 6 y 12 años se está diciendo cualquier cosa ¿no? principalmente niños porque pues sabemos que los los juguetes también juegan con estos estereotipos ¿no? porque son juguetes para niños no para niñas ¿no? pero cuando abrimos esa caja de Pandora que tú ya abriste hace rato te das cuenta que ahí digamos ahí las reglas se destrozan por completo sí no es increíble ahorita está un vehículo que sale de Barbie y cuesta 23 pesos en la tienda de autoservicio y lo estamos vendiendo en 100 pesos 120 no le modificas absolutamente nada porque es de Barbie y es un nicho de mercado que el vehículo rosa por cuestión tendencia de años saca una o dos veces al año un vehículo rosa Hot Wheels o más Watch entonces también se vuelven más coleccionables ahora hay que sacar el auto de cliente yo creo que estas alianzas de marcas son muy buenas dices ahí que quiere el de Barbie pues ya tienes un cliente más ahí dile que te lo compre en Facebook es precio especial nunca me van a encontrar como Ulises Díaz lo siento no les olvido mi nickname matadamas yo también quiero uno de Barbie me interesa sí no es interesante toda esta cuestión y ahora creo creo que era lo que te comentaba de manera empírica y tú ya lo tienes ahí bien puesto sobre la mesa y regresando para no quedarnos nada más con ese ejemplo sino ampliarlo lo que se tiene que hacer en este caso es eso o sea correrlo y ver quién se va interesando por qué es decir me refiero a quién pues ir definiendo estas partes oye yo tengo un mercado que no pensaba que era que era factible que son mujeres de entre 20 y 35 años ellas me compran ir escarbándoles el ver por qué compran ellas ¿no? para regalar a lo mejor sus orejas o sus hijos como lo acabas de mencionar este y eso también digamos si nos quedamos en la parte teórica y nos vamos al libro pues el libro nos va a decir otras cosas la práctica es donde realmente nos va a estar indicando de forma como más más concreta esta cuestión ¿no? y ahí la cuestión es correrlo y cuando me refiero a correrlo es lanzar estos experimentos muy bien diseñados muy en forma no es aventarme nomás con lo primero que se me ocurre a publicar cosas a redes sociales y a ver qué va pasando sino ya tener bien diseñado bien perfilado y decir oye voy a descartar esta parte pero voy a integrar esta parte ¿no? y si ese es el consejo y si ustedes se dan cuenta si se meten a realizar estos temas a mí me resulta muy interesante porque cuando yo platico con gestores de redes sociales o influencers por decirles de alguna manera básicamente muchos coinciden con esa perspectiva y ese punto no sabía muy bien lo corrí me refiero a la campaña o la estrategia y sobre la marcha fui ajustando y perfilando ahora la ventaja de esto es justamente que nosotros los ajustes los podemos realizar en tiempo real y con costos de inversión mínimos por ejemplo si nosotros tuviéramos que sacar un anuncio en una revista vamos a hablar de la industria de los funerales ¿no? Casa Hernández o Funerales Hernández que es como está muy bien posicionado aquí en Querétaro pues si el anuncio no lo enfocamos muy bien ya salió y ya están en las revistas de forma física ahí ya es un poco más costoso nos requiere más inversión hacer ese cambio pero la ventaja de las redes sociales es que en el momento podemos realizar esas modificaciones con relación a lo que la audiencia va demandando con esto no me refiero a subir un post y quitarlo y subirlo y quitarlo porque también la percepción que se va a tener con relación a esa actividad es como de falta de certidumbre a lo que me refiero es corremos la campaña y a lo mejor en un par de semanas si vemos que no está funcionando de manera óptima pues darle darle ahí un pequeño ajuste eso a lo que me refiero es hacerlo sobre la marcha hacerlo pero con un antecedente y de forma muy pensada y muy controlada y no a lo primero a lo que se tenga la mente ahorita vamos a ver un par de herramientas que nos van a ayudar justamente a perfilar cómo la audiencia se está comportando me voy a regresar a la presentación y esta diapositiva ya la habíamos visto pero en realidad no habíamos entrado a fondo aquí yo les estoy enlistando básicamente seis herramientas ya vimos la primera de ellas que es Hootsuite seis herramientas que nos pueden estar sirviendo para hacer análisis muy rápido sin necesidad de un conocimiento profundo y estas dos últimas no las vamos a ver aquí en el curso porque sí necesitan más tiempo para profundizar no necesitan meterle mano a términos de programación desde el lenguaje de programación pero las plataformas sí necesitan ser configuradas o ser programadas para poder utilizarlas les voy a poner esta analogía como con Excel por ejemplo ¿no? para nosotros utilizar de forma óptima Excel tenemos que saber algunas reglas básicas como lo son las fórmulas pero no le vamos a estar metiendo mano al software es decir a Excel pues no le modificamos nada en su estructura pero al contenido sí le tenemos que dar ciertas indicaciones para que se comporte de cierta manera para sumar dividir columnas con filas etcétera en los casos de estas dos herramientas de análisis es lo mismo ¿no? la herramienta no se modifica de forma estructural pero sí le tenemos que meter mano tanto a los datos como al comportamiento que queremos con base en esos datos para que nos vaya dando un cierto resultado y no quería no mencionárselos o sea sí las quería poner aquí sobre la mesa para para que la tuvieran presente ¿no? porque esas desafortunadamente por tiempo yo creo que sí nos tomaría a lo mejor un par de horas cada una conocerlas un poco más a profundidad y como decía Ulises ahorita yo los invito a esta gran escuela universal que es YouTube a que puedan estar revisando por ahí algunos tutoriales en caso de que el análisis cualitativo de datos sea relevante sea útil y sea interesante para ustedes porque a lo mejor nos quedamos con cualquier otra forma de estar analizándolo y nos va a estar funcionando ¿no? me voy a ir ahorita muy rápido ya son las 8.50 me voy ahorita muy rápido a explicarles una herramienta que se desprende de las demás que es esta que dice acá Google Vision la número 3 para verla con ejemplos muy muy rápido qué es lo que qué es lo que esta herramienta nos va a permitir hacer y voy a parar de compartir pantalla en este momento para compartirles ahora toda mi pantalla para que vayan pudiendo ver las modificaciones que hagan miren si se dan cuenta yo ahorita estoy escribiendo en mi navegador estoy asumiendo que están viendo Chrome ¿verdad? acabo de hacer una búsqueda perfecto si ustedes buscan o sea me quiero ir desde ese sentido porque a veces se nos olvidan las direcciones y es más fácil nada más teclearlo y lo que se nos viene a la mente ¿no? yo acabo de escribir Google Vision AI que es inteligencia y el primer link que me sale es justamente la plataforma de Google Cloud Google Cloud no es nada más el drive que nosotros tenemos que instalar ahí en la computadora sino es un conjunto muy muy enriquecido de herramientas que nos van a permitir hacer análisis de muchos en muchas formas y hay una muy interesante que nosotros como usuarios cuando digo nosotros como usuarios digamos no conocedores es voy a asumir que todos estamos en el nivel donde no tenemos una formación o una capacitación específica para manipular datos a gran escala ¿no? lo que es el Big Data porque la intención de esto es repito que ustedes lo puedan aprender y se lo trasladamos a nuestros alumnos y lo que lo que platicábamos ¿no? nuestras líneas formativas pues posiblemente salvo algunos casos de ustedes que en la primera sesión no platicamos a lo mejor puedan tener un conocimiento más profundo en términos de uso de plataformas de programación de consolas etcétera pero vamos a asumir que sabemos lo esencial porque estas plataformas nos permiten operar sobre lo esencial aquí estamos viendo que tenemos la página de inicio de las APIs de Google Cloud las APIs son estos programas que nos van a permitir interactuar con otro software o con otras digamos plataformas de información y hagan de cuenta que son como un plugin ¿no? un plugin de Chrome un plugin de Firefox etcétera se añade a estos grandes sistemas de información entra extrae información y sale ¿no? en el caso de algunos de algunos APIs en otros casos si entra más a profundidad a las bases de datos para extraer información y en el caso del vision inteligencia artificial vision AI lo que nos va a permitir es tener un análisis relativamente sencillo de cualquier cosa que esté representada de manera visual entonces aquí yo me voy a escribir familia nada más para tomar una imagen de referencia ustedes eso lo pueden hacer con cualquier otra cosa desde objetos desde personas naturaleza etcétera y aquí lo que les quiero mostrar es justamente por ejemplo esta narrativa que hay con relación a las imágenes cuando yo escribo familia yo ahorita estoy en un buscador distinto al de Google este buscador se llama Doctor Go que es un buscador un poquito más neutro que el de Google pero ustedes lo pueden hacer con cualquier buscador me refiero al motor de búsqueda y posiblemente les arroje resultados muy similares entonces si yo escribo familia como término de búsqueda me arroja esta narrativa donde vemos grupos de personas realizando actividades para no quedarme en este concepto tradicional o típico de actividades de familia vemos a grupos de personas realizando actividades y si notan hay una relativa narrativa que nos está dando la cuestión de las imágenes que vemos podemos ver que son actividades que podríamos catalogar como positivas como recreativas yo sé que se ven muy pequeñas las imágenes desde sus computadoras pero básicamente hay muchas sonrisas en estas fotos para términos del ejercicio voy a escoger esta tercera imagen que no tiene nada que ver con es decir la escogí de forma aleatoria la voy a la voy a guardar para el ejercicio de la plataforma y lo que quiero mostrarles ahora sí es cómo se utiliza esta plataforma porque básicamente lo único que tenemos que hacer es arrastrar el archivo a este espacio que dice aquí jala imagen desde tu computadora o bien lo puedes subir yo aquí entonces ya lo descargué me voy a ir a mi escritorio que es donde coloqué la imagen que es la que estamos viendo la arrastro a este recuadro o lo podremos arrastrar a cualquier otra parte de la pantalla y nos la debería estar identificando aquí si ven se está quedando como pensando que en realidad no está pensando está esperando a que yo realice una acción que es decirle no soy un robot esto lo hace como filtro porque hay muchas otras aplicaciones que entran de forma automatizada que bloquean la aplicación entonces nada más es para confirmarle si soy una persona que está haciendo esto la versión de paga ya permite procesos más automatizados ahora que es lo que quiero que me acompañen viendo esta es la imagen que nosotros tenemos de origen que es la misma imagen que tenemos de este lado y si ven ahí hay un recuadro verde que se está posando sobre las caras que está detectando la aplicación y ahí ya nos está dando resultados de análisis o de interpretación todo esto lo está haciendo una inteligencia artificial es un robot configurado con algoritmos los algoritmos pues son es una caja china es decir no sabemos cómo funciona o cómo opera ese algoritmo pero aquí nos permite tener una relativa interpretación ya de esa imagen y aquí nos dice puedes probar la API y te voy a dar cinco grandes categorías para que veas cómo esta API está funcionando entonces la primera categoría es el reconocimiento facial por ejemplo si ustedes se meten a Facebook ya ves que los pueden etiquetar de forma automática entonces es un reconocimiento muy similar que tiene que tiene Google y aquí me está diciendo oye en la imagen que tú subiste yo voy a encontrar tres caras la cara uno cara dos y cara tres y ahora para cada una de esas caras no sé si se alcance a apreciar pero dentro del recuadro hay otros puntos que están digamos como marcadores para ver cómo estamos acomodando los músculos faciales y el distinto como de los músculos faciales nos va a dar distintas interpretaciones de emociones o de componentes que la API va a detectar de forma automatizada ahora por ser un robot por ser algoritmos no siempre nos va a estar dando la información adecuada eso se tiene que hacer de forma manual digamos el ajuste pero es bastante bastante acertada en análisis que va haciendo entonces aquí nos está diciendo que la cara uno que es vamos a hacer supuestos para términos prácticos aquí vemos un hombre adulto con dos menores de edad y se ve que el menor de edad del lado izquierdo es más joven que el del lado derecho o sea vamos a hacer una asunción que este niño tiene un supuesto perdón que este niño tiene un año y este niño tiene tres años y el adulto vamos a suponer que tiene alrededor de los 30 entonces bueno para la cara uno que es el adulto nos está diciendo que la emoción detectada con más posibilidad de estar detectada de forma acertada es joy es alegría y por aquí nos dice el resto de las emociones en realidad pues no están no las estoy viendo de forma muy acertada por ejemplo como tristeza enojo sorpresa y aquí nos está dando otros componentes que no son emociones pero está viendo la aplicación sobre la imagen aquí dice exposed que esto tiene que ver con que la cara se está mostrando de una manera relativamente limpia es decir no tiene algún objeto distractor sobre la cara que nos va a estar permitiendo verla borrosa aquí el algoritmo dice es muy poco probable pero te lo voy a poner como una etiqueta borrosa y también es muy poco probable pero estoy viendo que la cara tiene algún componente algún accesorio que va sobre la cabeza un accesorio que va sobre la cabeza puede ser desde una gorra una bandana una diadema un moño etcétera y aquí nos dice es muy poco probable pero yo estoy viendo que puede aparecer en eso y nos vamos con la segunda cara bueno y el análisis nos dice al 90% de confianza es relativamente parecido al lenguaje que se utiliza en la estadística pero no funciona de la misma manera pero dice bueno yo tengo confianza en un 90% de que la cara 1 está orientada hacia la alegría la cara 2 lo mismo y la cara 3 es exactamente lo mismo ¿por qué les puse este ejemplo? porque generalmente las fotos de familia tienen una narrativa visual muy similar las que nosotros encontramos como lo hicimos ahorita dándole buscar la palabra y hay una narrativa relativamente similar en ese sentido que esto va a cambiar ahorita lo hacemos con otra imagen nada más para ver cómo sucede en este cambio ahora aquí un poco más abajo antes de seguirme con las otras columnas aquí un poco más abajo me está dando los datos enriquecidos que estos datos son los que nos van a estar sirviendo para llevar esta información a las consolas de programación por ejemplo en un archivo enriquecido que es el JSON que es el formato de archivo aquí nos va a estar dando estas líneas de código que nos van a servir para nosotros llevarlas a consolas de programación para hacer un análisis en bulto en bulk un análisis más a programación que es básicamente son los mismos datos que estamos viendo de manera mucho más atractiva mucho más limpia en este lado más allá de verlos en meras líneas de programación evidentemente hay más información aquí en estas líneas o información que nosotros podemos manipular de una forma digamos más a nuestro interés pero ahorita nos vamos a quedar con esta parte y es con un ejemplo nada más vamos a dar clic ahora a la columna de objetos y en los objetos de forma automática me está diciendo oye yo veo que hay personas yo veo que hay zapatos otra vez hay personas esta etiqueta me la está repitiendo y acá de nuevo me repite footwear me lo repite o me lo cambia con zapato entonces me dice hay zapato 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 persona zapato básicamente lo que alcanzó a ver ahí la API es que hay personas y zapatos como objetos por ejemplo aquí se le está yendo identificar el fondo donde vemos árboles esto parece una palmera aquí vemos aquí vemos un reloj aquí vemos un anillo es decir hay otros componentes que a la aplicación se le está yendo no es necesariamente algo malo porque a lo mejor mi análisis se está centrando o dice yo me quiero quedar nada más con esta parte las etiquetas digamos es como nosotros traducimos lo que hay de forma visual hacia texto y las etiquetas de interpretación están relacionadas con todo lo que vemos acá de lado este etiquetado lo podemos convertir en metadatos para nosotros ya después llevarlo a digamos a un análisis más extenso no solo de una imagen sino a un análisis mucho más extenso y las etiquetas que están vinculadas con esta imagen de acuerdo con la plataforma son las siguientes personas en naturaleza personas fotografía miren está interesante esta es una narrativa más extensa ¿no? una familia tomándose fotos juntos ¿por qué hace eso? bueno por la composición de lo que la imagen tiene hay un niño hay diversión hay fotografía sentados happy sería felicidad familia foto familiar fotografía de retrato nature es ocio vacaciones sonrisa retrato etc ¿no? si nos vamos a los componentes un poquito ya más técnicos solamente de la imagen estamos viendo que nos hace una una distinción sobre los colores que dominan en esta imagen y nos está diciendo que el color que más predomina es el color con este código es un código que se utiliza en sistemas estandarizados de codificación de color si ustedes se van a por ejemplo si utilizan fotografía o ilustrator y escriben este código en el sistema de codificación rgb que es el de los tres canales pues nos va a dar el mismo tono nos dice oye este es el tono o el color o el código de color que más predomina en la imagen y está acompañado de estos otros aspectos un poquito más técnicos es como la imagen está configurada en términos de la relación de aspectos es decir ancho por largo y acá nos da una quinta columna perdón donde nos está diciendo si hay contenido sensible o no con relación a esta imagen está interesante porque aquí nos podemos nos podemos brincar muchos aspectos que la API todavía no aprende a identificar como contenido sensible pero aquí nos está diciendo que si hubiera contenido sensible porque básicamente aquí los indicadores están muy bajos si hubiera contenido sensible lo más probable es que esta imagen sea una imagen falsa ¿no? es decir un 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 simulado y el otro a lo mejor tendría que ver contenido sensible con temas médicos con temas de violencia con temas de raza o este un aspecto que tiene que ver con justamente la edad de las personas estas interpretaciones son suenan muy vagas porque aquí las etiquetas van cambiando con relación a las distintas cosas y cosas me refiero a absolutamente todo lo que la aplicación puede estar viendo pero las cosas que vaya viendo aquí dentro de la imagen si yo por ejemplo me regreso aquí a la búsqueda y escribo pistola juguete es lo que me va a salir de este lado el otro día para hacer el ejercicio encontré a una persona que estaba cargando o bueno que estaba portando un arma pero era un arma de juguete déjenme ver si modificando el criterio de búsqueda puede encontrar una imagen similar e interesantemente encontraba que no reconocía a la pistola de juguete la aplicación no sé si era porque de plano omitía esa imagen es decir no era lo suficientemente capaz para identificarla o era lo tan suficientemente capaz que decía lo que estamos viendo aquí es un juguete entonces vamos a ver qué pasa si yo llevo a a la aplicación si yo llevo justamente la imagen que acaban de ver de esta figura de acción juguete aquí me va a pasar lo mismo bueno aquí ya no me ya no me estaba pidiendo el el autenticarme porque ya lo había hecho antes y voy a empezar por la quinta columna voy a empezar para ver qué es lo que me está arrojando con relación a las búsquedas seguras con lo que está viendo esta 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 inteligencia artificial acuérdense la interpretación humana en este sentido pues se se nulifica la interpretación humana es lo que estamos haciendo ahorita viendo este ejemplo pero la inteligencia artificial ya está relativamente tan avanzada que aquí nos nos da unos indicadores de que hay más violencia y más asuntos de raza con relación a los otros tres ¿no? y si ven aquí están un poquito más elevados que en la imagen anterior la imagen anterior tenía adulto un poco más más marcado es decir con dos cuadros verdes en vez de uno y acá por la naturaleza propia de la imagen nos está diciendo hay más posibilidad de que sea una imagen que esté relacionada con violencia y con raza ¿por qué? ah bueno miren esta perdón esta es la que quería ver la de las el etiquetado de la imagen aquí vamos a verlo como si fueran descriptores ¿no? son estas etiquetas y la inteligencia artificial aquí nos está diciendo que está viendo un soldado un hombre armado una ametralladora infantería juguete figura de acción figurina organización militar etcétera ¿no? son cuestiones que se están vinculando unas con otras aquí incluso nos da una interpretación muy específica que es granadero ¿no? no sé cómo se traduzca si se traduce así es distinto esta es otra organización gobernante de Estados Unidos pero aquí nos está dando interpretaciones como más precisas y es interesante lo que nos dice porque nos está diciendo si hay un soldado es un hombre armado etcétera pero es un juguete es una figura de acción ¿por qué? porque así como lo estamos haciendo ahorita hay 10 millones de veces que otras personas han estado haciendo esto mismo y a veces los resultados no son tan certeros como como esperaríamos y nosotros de forma manual le hemos estado diciendo a Google lo que estás viendo no es un perro es un gato lo que estás viendo no es un soldado de verdad es un soldado de juguete ¿no? y por eso nos va a estar permitiendo hacer interpretaciones un poquito más más concretas ahora ¿por qué es relevante información de este tipo o herramientas de este tipo? porque nos va a ayudar a optimizar mucho los procesos en el sentido en que pues ya no tenemos que hacer etiquetados de imágenes de forma manual lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de la funcionalidad gratuita si ven yo no estoy aquí logueado en la plataforma pero quería que lo viéramos desde la perspectiva de lo que nos puede dar a cambio de forma gratuita la aplicación y esto lo podemos hacer como ejercicios si lo utilizamos de forma muy muy frecuente lo podemos ver como como una inversión muy asequible esta funcionalidad nos cuesta 30 dólares por mes pero imagínense que nuestro fuerte de mercado está en Instagram y en vez de estar viendo fotos una por una para ver qué es lo que los usuarios nos están diciendo con respecto a cambio climático déjenme me voy a Instagram para para ver si puedo ponerles el ejemplo sin sin meternos a ese lado nada más de correrlo sobre cómo podríamos estar viendo temas concretos me queda duda un poquito el uso de la herramienta es si tú cargas una imagen o solamente para analizar una imagen que no vaya a tener algún detalle que después te salga contraproducente no no el tema bueno o sea eso de ver las búsquedas seguras de una imagen por ejemplo este detalle contraproducente es una de las funcionalidades en lo general la utilidad la real utilidad de la aplicación es cargar no una imagen sino por ejemplo cargar un cúmulo de 20 mil imágenes 30 mil imágenes para con eso poder ver cómo se van dando ciertas narrativas de ciertas imágenes en particular no sé si me acuerdo de mi contratión en Instagram porque este ejemplo me va a servir para darles justamente aterrizarlo un poquito más con lo que les estaba platicando déjenme ver si por acá ya estoy logueado espero que sí ahí está entonces por ejemplo nosotros queremos ver cuál es la narrativa de cambio climático con relación a lo que los usuarios en Instagram están teniendo entonces si yo aquí busco una palabra clave es decir con un hashtag y escribo cambio climático me va a estar diciendo oye hay 4.6 millones de imágenes que están etiquetadas con hashtag climate change ok ahora 4.6 millones de imágenes y no nos da la vida para analizarlas las podríamos ver por ejemplo de forma muy rápida aquí digamos si vamos dando el scroll pero imagínense que su tarea es hacer una revisión de 100.000 imágenes pues uno no acabaríamos y dos sería muy tedioso estar regresando solamente a Twitter para estar viendo lo que hay con estas imágenes ahora eso por un lado por otro lado se actualiza el minuto con minuto es posible si nosotros entramos posiblemente en una hora la primera imagen que veamos posiblemente no sea esta que es como de vegetación entonces entonces lo que hacemos con esta API es analizar imágenes en culto para ver cuál es la narrativa que nosotros vamos teniendo en términos de etiquetado y en términos de qué es lo que va a estar apareciendo en esas imágenes es decir cambio climático aquí nada más muy rápido muy muy rápido pues vemos que hay imágenes que tienen mucho texto ajá vemos cepillos de dientes vemos un ave vemos un producto vemos un entorno natural aquí vemos digamos basura es digamos un impacto negativo y la aplicación real de esta de esta API de Google es justamente optimizar flujos de trabajo para decir mi investigación de mercado está basada en información visual imágenes no no voy a hacer ese proceso de forma manual y me puedo meter a esta funcionalidad para correr esa herramienta para saber qué es lo que nos están dando los usuarios con relación a cambio climático podríamos hacer lo mismo con con Jimena ya anda por aquí en el grupo y hola hola aquí está y entonces por ejemplo Jimena podría decir oye estoy muy interesada en saber qué es lo que está pasando en términos de la narrativa visual con el cereal sabor pan de muerto o churros o no sé cuál es el otro tercero pero bueno hacerlo de forma manual es muy tedioso quiero ver qué es qué es lo que me están compartiendo las personas con relación a las imágenes que comparten que le ponen hashtag Kellogg's hashtag cereal pan de muerto o lo que sea y esto nos ayuda a optimizar esos flujos de trabajo lo mismo para poder tomar decisiones al respecto entonces ahorita estamos viendo la versión gratuita que nos permite estar haciendo esto uno a uno que en términos reales pues no nos sirve analizar una imagen por una imagen es un poco redundante más bien es el tema de descargar todas estas imágenes y hacer el análisis en pulpo para ver lo que los usuarios nos están comentando con estas narrativas visuales regresamos ya con la parte final de salida del curso ya estuvimos viendo aquí algunas de las herramientas en realidad las que nos faltan de ver son relativamente sencillas las vamos a estar analizando como digo no por encima nada más pero las vamos a ver con sus componentes digamos relativamente esenciales para no tardarnos tanto tiempo y aquí lo que les quiero mostrar es justamente estábamos hablando de datos de cómo analizamos descargamos interpretamos y presentamos esos datos para que sean fáciles de utilizar para muchas otras personas como veíamos en la presentación de Jimena seguramente ellos descargan datos los interpretan con software más complejo que Excel pero el resultado final pues tiene que quedar como relativamente limpio quiero irme hacia una extensión de Twitter acuérdense que Twitter lo que les había comentado es de las redes sociales es la plataforma que más abierta está para hacer análisis de datos porque las otras controlan mucho su contenido LinkedIn es de las más cerradas y Facebook ahí tiene la condición de que constantemente están actualizando sus motores el algoritmo justamente para evitar que nosotros podamos tener acceso a la información si ustedes se meten a Instagram desde su computadora pues no pueden agarrar la imagen arrastrarla y descargarla a su máquina de forma tan sencilla como lo podríamos hacer por ejemplo con Twitter que incluso haya estabilitado el botón para descargar quiero ir a una aplicación que nos va a estar funcionando para para descargar algunos tweets nada más recuérdenme porque no estoy muy seguro si esta la vimos la sesión pasada o no la de Tulets que ahorita me entró como la duda a lo mejor porque yo la he estado revisando me surgió la duda si esta ya la habíamos visto o no me parece que sí pero bueno igual nada más es para hacer como el recuento esta aplicación nos va a permitir estar haciendo la descarga de información de datos de Twitter a Excel nos lo va a descargar con un archivo déjenme me voy hacia mis descargas ahorita tengo ahí algunos ejemplos ah perdón voy a parar la pantalla para compartir lo que yo estoy viendo bueno les estaba mostrando acá en en Chrome la página de inicio de Tulets si estoy estoy seguro que esto si lo vimos la clase pasada porque les hablé sobre el precio los créditos que daba la aplicación etcétera pero ya lo vimos un poquito más hacia adelante sobre qué pasaba con los archivos que es lo que me interesa ver ahorita por ejemplo aquí tenemos un archivo que yo los tengo aquí nada más como referencia para para algunos tweets de la cuenta estos son de una cuenta de un periodista instagramero tuitero etcétera que se llama Nacho Lozano déjenme me regreso a un archivo que esté un poco más sucio para que vean un poco cómo es que tenemos la descarga del del archivo déjenme está abriendo ahí para ver un poco cómo vemos estos datos crudos y cómo nosotros podemos ir refinando limpiando etcétera justamente para para ir haciendo nuestra interpretación así de forma visual muy rápida bueno pues tenemos un chorro de información ahí que tiene que ver con los identificadores del tweet el texto que viene justamente en el en el en el cuerpo del del mensaje el nombre de pantalla de la persona que que es la que la que está haciendo la comunicación el tweet denme un segundito a ver dónde está el chat es que veo que me llega un chat pero como que se trabó mi ventana de la ah ya está ya lo pude recuperar ah Nacho lo anuncié yo también soy fan por eso lo agarré de referencial bueno aquí tenemos entonces un archivo en Excel que yo descargué directamente desde acá de esta API que se llama Tulets que en realidad funciona de una manera muy sencilla ustedes instalan el complemento desde el sitio de la tienda web de Chrome como si fuera cualquier otro complemento hay millones millones de complementos yo aquí ya entré a mi cuenta aquí está mi nombre de usuario y los créditos que me quedan pendientes pero es perdón es muy ágil y muy sencillo hacer justamente la descarga de la información me voy a meter a Twitter desde este lado para mostrarles cómo perdón cómo se hace la descarga de cualquier información de una cuenta particular de algún usuario voy a meter aquí me salió Donald Trump desde su cuenta personal no es de su cuenta oficial como el presidente y si ven acá arriba a la derecha me sale esta parte donde me aparecen los complementos los add-ons las extensiones si yo le doy clic derecho aquí al icono de Tulets que es como un huevo azul con un fondo morado puedo configurar las opciones de la aplicación y aquí me está diciendo oye cuántos tweets quieres descargar cada vez que tú le des correo aquí yo le puedo poner en vez de 10 le puedo poner 50 me limita a 3200 tweets aquí por mis créditos que yo tengo ahorita en Tulets puedo descargar hasta 950 porque básicamente es pagar un crédito por tweet me salen también las columnas de los seguidores a quien sigue los likes las respuestas los tweets los miembros que están participando en la conversación etcétera y el formato de descarga como lo quiero estar visualizando un archivo con terminación en Excel un archivo con terminación en valores separados por coma y otro en HTML que son básicamente las líneas o los códigos que es muy útil cuando lo llevamos a una consola de programación como RStudio por ejemplo o como Anaconda o Miniconda para el lenguaje Python aquí simplemente para el ejercicio lo voy a dejar como valores separados por coma le voy a dar guardar cierro esta ventana me puedo regresar a Twitter y de este lado en el iconito de la aplicación lo único que tengo que hacer es le doy click y si ven ya se está realizando la descarga del archivo así de sencillo me va a descargar los 100 últimos tweets de esta cuenta del handle que es el arroba real Donald Trump entonces aquí ya tengo el archivo descargado lo va a estar abriendo Excel y si se dan cuenta son miren un poquito menos de son los 50 tweets que yo le indiqué que me descargara y aquí lo que estamos viendo son datos crudos es decir es un Excel con información sucia si aquí yo le voy dando un análisis un poquito más enfocado a lo que se está comentando ya puedo empezar a hacer la limpieza de los datos por ejemplo me interesa retener o no el ID del tweet aquí puedo guardar la columna lo puedo eliminar el nombre de pantalla como es un solo usuario en esta ocasión lo puedo eliminar porque me va a estar estorbando la fecha de creación cuántos favoritos y retweets ha tenido esa comunicación en particular por ejemplo esta que está indicada con el texto de gran fraude en los votantes con relación a Georgia por favor mantengas en sintonía para para estar informados de eso déjenme lo hago pequeño para producir la columna ahí está digo yo sé que se ve muy pequeño por la resolución de la pantalla pero si me interesa poder estar manteniendo la visibilidad del contenido para ver un poco cómo podemos hacer este filtrado en las columnas siguientes me está diciendo perdón me está diciendo si ese tweet tuvo o no un complemento con respecto a contenido multimedia contenido multimedia puede ser desde una imagen una animación un video un link a un video etcétera para términos del ejercicio solamente nos vamos a quedar ahorita con esta columna pero si es muy importante también comentarles que Tulex ya de manera automatizada y con base en las palabras que están aquí presentes en el texto nos hace un análisis de sentimientos con relación a lo que se está tuiteando por ejemplo la media que es esta columna que dice compound la media de la valoración de este tweet es más negativa que positiva aquí los el rango de valores que tenemos es uno para ser 100% positiva cero para ser neutra y menos uno para ser 100% negativa entonces si vemos aquí tenemos una media de valores más orientados hacia lo negativo que hacia lo positivo con un menos .6 puntos ahora esto porque es interesante o porque es relevante porque nosotros podemos hacer también un cúmulo de análisis con relación a esta información en donde nos permita ver por ejemplo si estos últimos 50 tweets nos arrojan un resultado positivo neutro o negativo con relación a lo que la persona está indicando y en este caso aquí lo único que acabo de hacer hasta el final de la tabla es un promedio de la valorización que se le dio a cada uno de los tweets y en el caso de los últimos 50 tweets de la cuenta de Donald Trump vemos que pues está teniendo una respuesta muy negativa con relación al contenido que está compartiendo esto no es una respuesta negativa con relación a lo que los usuarios perciben sino a las palabras que él está utilizando para hacer sus comunicaciones porque como platicamos ahorita con Jimena las palabras las va etiquetando la plataforma bueno esta y muchas otras se van etiquetando para tener calificaciones en este caso es una calificación numérica y el otro pueden ser calificaciones por ejemplo como estos valores positivo neutro o negativo y es lo que platicábamos ahorita con Ulises la palabra muerto muerte generalmente se puede asociar desde las plataformas aspectos digamos no positivos que no necesariamente así va a funcionar todo el tiempo si estamos administrando por ejemplo una funeraria desde redes sociales pues es un concepto que va a salir mucho por la propia naturaleza del negocio pero en lo general las plataformas si van teniendo este añadido de que nos permiten categorizar algunas algunas palabras para para darles una valoración cuantitativa y eso nos va a estar ahorrando mucho trabajo entonces véanlo de esta manera aquí descargamos como referencia 50 tweets nada más y podemos hacer una interpretación ahora sí que alrededor de estos 50 tweets hay una percepción negativa de .06 ya no es como el tweet único que aquí había arriba que es muy alto de .62 aquí es .069 y en lo general la comunicación que él comparte a través de su cuenta tiende a ser más negativa que neutra o que positiva ahora esto adquiere valor mientras más datos haya pues es una interpretación más certera o más acertada ahora ¿qué puedo hacer yo con esta información para tenerla un poquito todavía más clara les voy a mostrar un archivo que preparé aquí como referencia y aquí estoy regresando a algunos tweets de Nacho Lozano este lo pegué yo como texto plano en un archivo de texto nada más en el WordPad en el bloque de notas es importante aquí ver la codificación pero bueno eso lo podemos brincar por el momento y aquí básicamente cada una de estas líneas es uno de los tweets si ven hay información un poco contaminada porque aquí están los handles o los nombres de los otros usuarios no sé si se alcanza a percibir bien o no por el tamaño del texto por la resolución pero bueno lo interesante es que aquí ya tenemos el texto plano pero sigue estando sucio por ejemplo acá tenemos emojis los emojis cuando los llevamos a Excel por ejemplo tienen códigos o tienen ciertos identificadores para poder rastrearlo sin sabérmelos porque hay muchos emojis vamos a suponer que una cara feliz es el código A03 entonces cuando los llevamos a Excel nos identifica eso como un valor numérico o como un texto y no como una imagen tal y como nosotros lo podemos estar viendo por ejemplo acá en Twitter que es esta representación visual un poco más atractiva más bonita pero a nosotros lo que nos interesa es hacer este análisis desde la perspectiva de los datos me voy a meter a la aplicación que les estaba por ahí en la presentación que se llama Tropes y esta aplicación es muy completa para hacer análisis semántico análisis semántico tiene que ver con la relación de palabras en un conjunto de datos tal y como lo platicamos hace rato el ejemplo de pan de muerto pues fue lo más lo más adecuado para yo brincarme toda esta explicación adicional sobre cómo funciona el software y a través de qué funciona ahí les dejé yo la liga de descarga de este software es software digamos de código abierto por ahí lo desarrollaron un conjunto me parece que son académicos este ya no tuvo actualizaciones desde hace cinco o seis años me parece como que se pusieron a hacer otras cosas pero bueno la versión la última versión la pueden encontrar ahí en la liga que les coloqué en bueno que les voy a colocar en Classroom que ya vimos ahí en la presentación porque es un software que no nos va a costar un solo peso lo podemos instalar y nos va a hacer prácticamente lo mismo que podríamos estar haciendo en software que nos va a costar más dinero los tres líderes del mercado se llaman Atlas TI Max QDA y el otro se me acaba de ir el nombre ahorita en vivo en vivo se llama el tercero y son aplicaciones muy amigables muy actualizadas digamos muy bonitas y muy útiles pero pues si es si es una inversión adicional que se tiene que hacer claro déjenme miren me lo voy a poner aquí en vivo es una puedo aprovechar para hacer una pregunta adelante este sobre estas valoraciones que se dan en las tablas de Excel en el caso de que los contenidos sean imágenes también le da valoraciones tanto positivas como negativas cuando se comparte como contenido ya más visual ah ok ok o sea tu pregunta va sobre si un tweet tiene una imagen de complemento por ejemplo así es o solamente una imagen por ejemplo ok no 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 eso eso los descarta y solo toma en cuenta el texto que aparece en los en los renglones del tweet ok ciencias pero bueno también hay hay estas formas para perdón para descargar las imágenes en caso de que sea mucho más enriquecido en fotografías o en infografías y hay otra parte también muy interesante que el google cloud tiene que nos hace exactamente lo mismo que nosotros vimos con la imagen pero lo hace con video eso sí está digamos es mucho más elaborado el análisis lo hacemos igual de fácil que con la imagen con la que vimos pero lo que ellos hacen en el mecanismo del análisis es corren el video y a partir de lo que se ve y lo que se escucha se empiezan a generar estas etiquetas y esta interpretación basada en el algoritmo y en la inteligencia artificial es decir lo que les quiero comentar con esto es que hasta ese nivel estamos ahorita donde ya podemos hacer análisis etiquetado de palabras y análisis semántico inclusive con video y de forma automatizada de manera muy tradicional por ejemplo los medios de comunicación antes hace 20 o 30 años el monitoreo de medios ocurría de la siguiente manera poníamos un canal de televisión vamos a hablar del noticiario de López Dóriga particularmente y se ponían varias personas a ver qué se decía cómo se decía cuando se decía etc entonces era una labor completamente manual y artesanal que ahí la ventaja es que incluía pues toda esta cuestión de la interpretación humana que eso es uno de los problemas de la inteligencia artificial porque el robot se equivoca mucho más seguido que lo que se equivoca en las personas al momento de hacer una investigación de tipo les voy a dar un ejemplo de Google eso pasó no recuerdo si fue en 2014 o en 2015 pero Google tuvo un problema muy muy fuerte porque sus motores de inteligencia confundían a las personas afrodescendientes con gorilas es decir era una implicación desde la perspectiva racial era una implicación muy muy fuerte porque la inteligencia artificial no estaba tan tan preparada en ese momento para decir esto es un gorila es una especie y esto es un humano es otra especie a pesar de que el tono de la piel o el pelaje en el caso del gorila este se ha aparecido entonces los confundía y sale a la luz todo este tema y evidentemente bueno se etiqueta como una cuestión racista y bueno esto ya lo habíamos explicado antes toda esta cuestión que está muy sensible se hace la modificación del algoritmo y al parecer ahorita ya funciona un poco mejor de lo que funcionaba antes porque Google hizo trampa para solucionar eso lo único que hizo fue digamos en los etiquetados de las de las palabras bloqueó la relación de personas afrodescendientes con gorilas entonces al momento en que tú hacías este análisis bloqueaba uno de los dos y te daba nada más el resultado muy sesgado por la plataforma para mejorar digamos este criterio de búsqueda que eso no significa que mejoraron el algoritmo yo supongo que el algoritmo durante estos cinco años ha aprendido mucho de una forma mucho más rápida hacer estas discriminaciones y discriminaciones me refiero al concepto estadístico es decir simplemente discrimino aquella información que no me está siendo útil pero bueno eso pasó con Google si ustedes lo buscan es muy interesante esa noticia porque hoy empezó a ocurrir con muchos otros temas que han logrado intervenir de forma rápida que tiene que ver con esta parte de análisis de imágenes para el texto que fue lo que hicimos ahorita descargar el texto que estamos viendo en los posteos ahí ya me estoy cambiando de la cuenta de Nacho a Nacho Lozano en donde aquí tenemos básicamente cada línea es un tweet no necesariamente porque por ejemplo esto es un mismo tweet que son tres seis líneas ¿no? pero bueno lo que quiero mostrarles es qué pasa cuando yo lo llevo a la plataforma de análisis de tropes espero que no me traicione mucho el análisis breve porque de repente funciona de repente no pero bueno yo estoy aquí en la página de inicio de la plataforma aquí en la parte izquierda siempre voy a tener este menú de navegación que se me hace muy interesante porque me da la posibilidad de decirme qué es lo que voy a estar haciendo en cada una de estas cosas y aquí están las instrucciones aquí me está diciendo oye bienvenido te voy a pedir que subas un archivo le pones abrir cargar etcétera siempre y cuando el texto no tenga más de 1999 caracteres caracteres contando espacios también que no es lo mismo que palabras palabras a lo mejor habrá unas 7000 palabras no sé ahí depende mucho del texto que se esté subiendo y lo que les quiero mostrar aquí con esta parte del análisis semántico es que con pocos clics de nuestra computadora nosotros podemos estar analizando texto de forma automatizada era lo que les indicaba ahorita estos son creo que son alrededor de 400 tweets de la cuenta de Nacho Lozano pero qué pasa si yo quisiera hacer un análisis semántico pongan ustedes en la mente cualquier escritor que les guste por ejemplo vamos a hablar de la producción de Miguel de Cervantes el Quijote y sus otras obras pues es un poco complejo analizar palabra por palabra de todos esos textos inclusive en un párrafo pequeño es muy complicado lo que hacíamos en clases de primaria donde veíamos el análisis de los sujetos el verbo el predicado los conectores etcétera pues manual es muy lento y este software lo que nos va a permitir es justamente hacerlo de una forma un poquito más rápida y más sistematizada aquí por términos del ejemplo y por tiempo pues lo voy a dejar como lo más básico lo más esencial y de tarea o sea de tarea digamos personal y les voy a pedir que por favor se instalen la aplicación y que ustedes mismos le den una una revisada a lo que puedan estar para qué les puede estar sirviendo porque el tema no es ver la herramienta y decir oye pues está padre y ahí se queda sino si es de verdad encontrarles estas aplicaciones de sus utilidades aquí lo que vemos es este cuerpo de texto que yo cargué que me lo está poniendo si lo ven como una plasta de información y esa plasta pues no se puede leer porque además de que está muy pequeño el texto no está separado está todo revuelto etcétera y es muy difícil del lado izquierdo en el menú que siempre va a estar apareciendo me va a estar dando estas opciones de análisis temántico con relación al texto que yo le acabo de colocar y atrás del archivo que dice perdón de la pestaña que dice texto acá arriba me aparece él o los archivos que yo estoy cargando para hacer ese análisis aquí yo no estoy limitado a cargar un solo archivo por ocasión es decir yo puedo bajar los tweets de Nato Rosano y los tweets de Juan Pérez y de Ramón y de tal 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 y los puedo combinar para ver qué es lo que están hablando entre todos esa es la parte interesante del volumen de datos que podemos estar analizando ahora en el lado izquierdo aquí me está dando como una opción preconfigurada el estilo narrativo que tiene este cúmulo de datos que les repito no sigue estando limpio porque aquí todavía tenemos los handles de los otros usuarios las arrobas hashtags links etc y eso nos va a entorpecer el 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 texto final lo ideal es que esté limpio por completo pero por términos del ejercicio lo quería dejar así nada más para que vieran un poco cómo se va añadiendo esta información del lado izquierdo de nuevo con la fila del estilo en la parte de los resultados está diciendo que el estilo que tenemos ahí con todos los tweets es más narrativo que cualquiera de las otras opciones pueden ser descriptivo puede ser neutro en este caso es narrativo porque justamente por la naturaleza del texto bueno nos está haciendo la descripción la puesta en escena tiene que ver con la forma en cómo se está haciendo esta narración es decir primera segunda tercera persona verbos en futuro presente o pasado y algunas palabras no sé si se alcanza a apreciar pero por ejemplo aquí en rojo me está señalando del texto me está haciendo un etiquetado de los verbos protestan abran cumplimos construir etcétera y con eso va haciendo el software la interpretación aquí voy a hacer un paréntesis que se me olvidó decirles al inicio este software está diseñado para hacer el análisis del texto en español si yo meto aquí datos de texto en inglés me va a sacar resultados erróneos por completo porque no tiene la librería o el diccionario de las reglas gramaticales en español si ustedes se van a la página de descarga de la aplicación Tropes van a ver que lo pueden descargar para inglés para español francés y un par de idiomas adicionales pero hasta ahí afortunadamente como el español es muy popular si tiene estas librerías personalizadas y nos permite hacer este análisis de textos en español que en algunos otros programas tenemos que descargar o ponerles adicional de forma adicional esas librerías porque si no nos va a estar dando resultados incorrectos acá me está indicando también que de todo el texto hay frases que se parecen más unas con otras que el resto de la información no me voy a meter aquí en como uno por uno porque se nos va a ser un poco más lento pero bueno es parte como del análisis muy muy básico que tenemos ahí y por el otro lado me está dando digamos escenarios o análisis de de interpretación con relación a lo que está pasando en el texto aquí me está diciendo que en mi escenario perdón déjenme me regreso al estilo que está teniendo siete escenarios distintos y escenarios lo único perdón episodios lo único a lo que nos hace referencia es que está hablando principalmente de estos siete temas que llegan a parecerse más unos con otros que el resto de la información los tweets los tengo delimitados en una línea de tiempo no recuerdo cuál es esa línea de tiempo de estos específicos que les estoy mostrando aquí pero vamos a suponer que es un rango de un mes durante abril de este año por lo tanto las noticias que ocurrieron durante abril de este año deben de tener una relativa similitud por lo siguiente porque estábamos hablando mucho de coronavirus estábamos hablando sobre la labor que tenía el Secretaría de Salud el IMSS etcétera entonces esta interpretación visual en forma de gráfica tiene que ver con que hay conversaciones que se parecen más a otras es todo lo que tenemos por ahí y si yo me voy acá arriba al menú a los íconos que yo puedo estar utilizando tengo aquí una parte que me va a graficar justamente el texto que esto es al final hacia donde yo quería estar llegando el texto aquí me va a estar mostrando de forma es una narrativa visual al final que está convirtiendo las palabras en grupos de palabras y me las está presentando en esta gráfica de esferas porque es mucho más fácil leer esta gráfica de esferas a pesar de que se ve media difícil de leer es mucho más fácil leerla de esta manera que con relación al texto plano y aquí lo que tiene que ver es la cercanía con este centro si ven aquí justamente en el centro hay un texto que dice XICO X-Y-C-O ¿qué está pasando ahí? que la plataforma me está mal interpretando la palabra México pero la mayoría de conversaciones tiene en el centro este X-Y-C-O ¿qué tendría que hacer yo para corregir eso? hacer un limpiado de datos en el caso del ejercicio como les comentaba de forma intencional dejé los datos sucios para que ustedes pudieran ver esta visualización de qué tan de qué tan feo se ve por decirlo de cierta manera se ve muy encimado muy revuelto y nos sirve muy poco para tomar para realizar interpretaciones y tomar decisiones y en este caso aquí yo identifico que hay un error por parte de la plataforma porque me está interpretando X-Y-C-O cuando debería ser México seguramente es por el tema del acento por la codificación del archivo pero eso se resuelve muy fácil entonces en el centro tenemos que hay muchas conversaciones con relación a México pero la frecuencia de las palabras no es tanta como por ejemplo esta que viene acá que dice Nacho Lozano que la interpretación gráfica es mucho más grande que México está al doble de tamaño pero sigue estando muy cercana también esa palabra del centro de la conversación por eso ustedes ven esta interpretación gráfica digamos de adentro para afuera y aquí me va a estar dando estas otras palabras que están relacionadas con justamente estas conversaciones centrales ahora que otras palabras si podemos identificar ahí que están interpretadas de manera correcta por ejemplo acá es su programa de televisión la marca Pisa y Corre TV que él acostumbra mucho poner el hashtag Pisa y Corre TV en sus tweets entonces es muy lógico que me salga muy cercano al centro y con mucha frecuencia de aparición acá hay otra burbuja o espera interesante que dice impunidad un poco más alejado habla sobre China un poco más alejado de existencia pero estos son digamos cúmulos o clusters que se encuentran aislados unos de otros y que no se les encontró una relación directa entre ellos pero si nos vamos aquí al lado de la izquierda entonces ya tenemos conversaciones que sí están mucho más ligadas unas de otra vamos a hacer esta interpretación con relación a los tweets que estamos metiendo de Nacho Lozano durante el mes de abril y de este lado estamos teniendo que la conversación estuvo liderada por la palabra COVID y a COVID se les almohentan estos universos de palabras que nos están diciendo que están hablando sobre ciudad aumento población choque alcohol amor y estado ok entonces el software hace la interpretación de que esas palabras están directamente relacionadas acá abajo tenemos una interpretación que suena un poco menos lógica porque dice subsecretario historia nutrición cama y modelo es decir a lo mejor subsecretario con nutrición y con cama si suena si suena que tiene una relación directa modelo a lo mejor tendría que ver con algún esquema de trabajo que viene en el texto pero bueno eso es ya parte de la interpretación subsecuente que nosotros tenemos que realizar con relación o con base en los datos que nosotros estamos descargando y principalmente esta herramienta la de tropes nos puede estar sirviendo para hacer esta presentación de resultados visuales de una forma muy ágil muy rápida y yo sé que es para lo que nosotros estamos acostumbrados esta representación visual pues no es la más atractiva del mundo porque si nos matemos a Facebook que para nada sirve para lo que estamos haciendo ahorita la interfaz de usuario es mucho más amigable a lo que estamos viendo aquí pero esto nos ayuda a cortar la brecha y tener que hacer estas interpretaciones manuales o plenamente centradas en el texto y la podemos llevar a una interpretación relativamente mucho más amigable en forma de esperas en representaciones gráficas esto por un lado déjenme me regreso a la presentación porque aquí también tenemos una opción veíamos el para descarga de tweets ay perdón oye perdóname me tuve que cambiar de dispositivo entonces no supe si por ejemplo estas correlaciones o este análisis con tropez se puede hacer por grupo de palabras o solo por palabras aisladas gracias claro lo que tú puedes usar ahí es configurar la bueno eso va desde la limpieza de los textos este y ya después lo que tú tienes que hacer es un poco configurar las categorías que era lo que veíamos acá en el menú de la parte izquierda podemos estar configurando estas categorías creo que se ve muy pequeño y aquí puedo decir me interesa saber cómo están configuradas las palabras por ejemplo estos conceptos muy generales conceptos muy generales me está diciendo que se está hablando geografía urbanismo comunicación enfermedades pensamiento etcétera que estos como tal no son palabras que vienen en el texto sino etiquetas que se les agregan a estas palabras y una vez que las etiquetamos ahora si en un análisis distinto ya filtrado podemos hacer una correlación con palabras sencillas es decir perro o palabras compuestas como grandanés que es una raza por ejemplo pero eso sí lo podemos hacer metiéndole mano aquí a la configuración que en realidad está muy sencillo y ustedes pueden hacer como discriminación de algunos conceptos que decimos en realidad yo creo que esto se sale mucho mucho del ambiente porque no no me está dando mal y del ambiente me refiero a esta parte visual que tenemos aquí como si fueran yo cada vez que lo veo me imagino como si fueran el cosmos como si fueran planetas y planetas más pequeños que andan por ahí circulando porque a mí se me hace mucho más fácil entenderlo de esta manera que es bidimensional en este caso porque el software no tiene una interpretación tridimensional pero sí se pueden hacer esta correlación de palabras e incluso tú puedes decir quiero discriminar estas o quiero que estas palabras se liguen unas con otras porque sí si no podríamos estar teniendo una interpretación semántica que no resulte tan favorable no sé si ayude a resolverla ok sí 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 perdóname muchísimas gracias ok no 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 al contrario entonces bueno tenemos aquí esta información que es una herramienta que nos sirve para hacer interpretación semántica que a la vez nos lleva a hacer interpretación visual también de las palabras me quiero regresar acá a la parte de la de la presentación para ver el listado de las otras herramientas que tenemos por ahí y en realidad pues las fuertes digamos ya las vimos ¿no? esta que se llama Vicinitas déjenme me voy aquí a a a no perdón es en Chrome ahí están viendo ustedes en la página el home de esta de esta marca Vicinitas de nuevo aquí pueden hacer cosas gratuitas pero si quieren hacer análisis más a profundidad pues hay que estar pagando ¿no? esto digamos la paga por lo que reciben es muy buena sobre todo teniendo en cuenta que aquí no tenemos que hacer absolutamente nada con relación a programar déjenme es que ya había hecho una una búsqueda y esto de nuevo funciona desde Twitter acuérdense que Twitter puede ser un muy buen portal para descargar información de muchísimos temas aquí algo que me resulta también muy interesante es que podemos estar haciendo nosotros búsquedas de hashtags Tulex no nos permite eso Tulex nos permite hacer descarga de los tweets específicos de cuentas muy específicas pero si nos queremos descargar hashtags que estén vinculados con cualquier concepto bla 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 no nos lo va a permitir pero para eso tenemos acá esta esta herramienta esta aplicación de Vicinitas si ven ustedes los clientes pues muchos de ellos son universidades porque se 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 enfocan mucho también en hacer como este análisis de información que sea relativamente útil para la mayoría de los usuarios aquí yo hice como ejemplo una búsqueda que está relacionada con cambio climático lo pongo en inglés porque me van a salir resultados más posiblemente más acertados déjenme voy a hacer una búsqueda de un hashtag que diga cambio climático con acento seguramente también me van a salir muchos resultados y ahí lo podemos hacer pues básicamente en cualquier idioma en cualquier formato etcétera solamente hay que acordarnos que el concepto que nosotros estemos poniendo como input es justamente lo que nos va a devolver aquí me está limitando la cantidad de descargas por el tema de que lo estoy haciendo desde una cuenta si está autenticada pero pues no les estoy pagando por hacer este ejercicio entonces me limita el número de tweets a 2000 2080 vamos a ver si yo pongo cambio guión bajo climático qué tantos tweets me puede recuperar posiblemente me descargue también estos 2080 tweets porque no creo que sea un concepto en términos de palabra clave tan impopular bueno me equivoqué aquí nada más me descargó 5 voy a seguir con este ejemplo para ver un poco qué es lo que nos está pudiendo dar de información de regreso perdón para ver también la nube de imágenes la nube de palabras voy a regresar este hashtag cambio climático para que sí pueda armar una nube de palabras y la podamos estar viendo que no se continúa que se termina descargando ahí están ahora los está descargando los está procesando y una vez que los procesa aquí en la parte de abajo muy parecido a como lo veíamos en Google Trend me va a dar estos analíticos que tiene que ver con justamente este hashtag aquí me está diciendo hay 1600 usuarios hablando de esto a través de 2000 posts es decir este un poco una relación de 8 a 1 más o menos la participación que está teniendo cada uno de esos posts perdón es de 3.7 mil o sea 3 mil 3 mil participaciones por cada digamos bloque de que fueron de 2000 2080 ajá y aquí me elabora una nube de palabras muy básica muy muy básica que no tiene un relativo sentido también por el volumen de los datos este no nos genera digamos algo relevante a mayor datos pues aquí nos va a estar marcando mucho más las palabras en tamaños distintos porque estas palabras se van poniendo en distintos colores y en distintos tamaños con respecto a su frecuencia de uso por ejemplo aquí vemos estas tres hasta seis perdón predicciones lo relaciono con lo eco malo equivocado fallido y este debería ser apocalíptico ahí le está faltando la A de apocalíptico que era lo que les decía bueno son al final de cuentas son interpretaciones hechas de forma automática no siempre van a salir como nosotros pensamos que van a salir pero aquí la interpretación manual ya podemos saber que es apocalíptico un segundito en lo que cierro la ventana porque ya hay ruido en la calle el segundito bueno nos vamos a tener que echar ahí la la sinfonía mañanera ni modo este y nos va a dar otros datos también a acabar por ejemplo como la participación o el involucramiento sobre el tiempo con relación a estos tweets aquí me está diciendo yo descargué tweets que van desde el 19 de noviembre y hasta el 21 de noviembre de en teoría deberían ser como mediodía un poco antes y hasta mediodía del día 21 y dice ok la gente manifiesta tener más interés sobre el tiempo con relación con relación a ese tema seguramente algo pasó entre estos días que el interés subió de forma significativa con respecto a esta interpretación gráfica también las personas empezaron a publicar más información con relación al hashtag de cambio climático que en otras ocasiones y acá nos da un análisis como más elaborado sobre qué cosas se están publicando con relación a hashtag cambio climático por ejemplo miren está interesante aquí se habla más de cambio climático con los retweets que con los tweets nada más es decir hay una relación en números muy cerrados de uno a dos por cada tweet hay dos retweets que generan más más conversación que el mismo poste original eso es muy muy relevante sobre todo por si queremos medir el engagement y queremos medir el impacto que alguna comunicación pudiera tener a lo mejor voy a poner el caso de no sé celebridades en Instagram como Kardashians que con una publicación ellas generan mucho eco mucha réplica en lugar de estar haciendo publicaciones muy frecuentes con una sola tienen para que eso sobre el tiempo se vaya extendiendo y qué tipo de información están compartiendo adicional al texto hashtag cambio climático bueno ocho de cada diez tweets tiene fotografías y en una menor medida dos de cada diez tweets tienen videos y por ahí hay contenido enriquecido distinto a la foto del video que son estas animaciones y es un porcentaje prácticamente muy muy pequeño nula eso de nuevo nos permite tomar decisiones porque sabemos aquí que las animaciones en formato GIF no son muy utilizadas y por tanto posiblemente las personas no les llame la atención qué usuarios están siendo relacionados con estos tweets y qué otros hashtags se vinculan directamente con el que yo tengo acá arriba cambio climático ok si se dan cuenta aquí hay una diferencia entre el primero y el segundo que tiene que ver con el acento o sea con esta marca gráfica eso también sobre todo en español que utilizamos muchos signos y símbolos gráficos más que en el inglés por ejemplo es decir los símbolos o signos de interrogación van tanto antes como después y en inglés nada más se limitan al final de la oración y con los acentos funciona lo mismo hay gente que prefiere tuitear cosas de cambio climático y lo pone sin acento eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta también para el análisis climático son otros hashtags que están muy vinculados con el concepto que nosotros buscamos pero bueno ninguno tan fuerte como estos dos de al inicio los demás ahí van teniendo como una cuestión más pequeña evidentemente el lenguaje que más identifica la plataforma pues es el español porque ahí si no había no hay como mucho pierde desde donde están tuiteando las personas twitter para android es decir los dispositivos con sistema operativo android desde la web y desde los ios ¿no? este iphone tablets etcétera y ya de ahí para abajo va habiendo en menor sentido participación de otros sistemas o de otras plataformas para nosotros publicar el contenido aquí está hootsuite que es la que habíamos visto y seguramente hootsuite la vamos a ver muy seguido en cualquier concepto que nosotros estemos analizando pero si ven la participación pues es prácticamente nula con relación a por ejemplo publicar desde el escritorio en twitter ¿no? es una relación uno a diez es decir el diez por ciento se realizan en hootsuite y el noventa por ciento en la aplicación de escritorio de twitter si solo tuviéramos esas dos fuentes de acceso como criterio y aquí nos está diciendo qué es lo que está publicando la gente en términos de contenido enriquecido como links me resulta muy interesante porque estos tres primeros links están relacionados a una revista científica Nature es muy conocida en el mundo de la investigación sobre todo que tiene que ver con ciencias naturales con biología entonces digamos hay algo favorable en estos términos porque la gente está teniendo acceso o se está acercando a fuentes de información que son ya validadas y son relativamente confiables ¿no? más allá de algunos otros links ya es más difícil hacer la interpretación porque por ejemplo aquí tenemos un link acortado que no sabemos a qué nos redirija de simple vista ¿no? estas son interpretaciones muy por encima que estamos haciendo ahorita nada más para ejemplificar qué es lo que esta plataforma nos puede estar ayudando a hacer y los usuarios que están hablando de cambio climático que tienen más seguidores aquí los tenemos también listados por si no es relevante conocer esa información y al igual que los otros APIs aquí también podemos mandar este contenido a Excel para hacer una interpretación ahora sí más en forma más pulida estar limpiando los datos etcétera y ya poder llevarlos a interpretación automática interpretación visual y prepararlos por si se necesita en formato por ejemplo de reporte en una presentación en PowerPoint en Excel mismo etcétera pero son estas digamos herramientas o estas funcionalidades que vamos teniendo por aquí aquí también les voy a bueno ya lo van a tener ahí esto ya lo tienen en Classroom y se los dejo también en el formato de presentación aquí les ponía como referencia un generador de nube de palabras que yo creo que por tiempo igual lo podemos digo no es que nos lo brinquemos pero aquí ya tenemos una aplicación de una generación de nube de palabras la ventaja al día de hoy es que al igual que en Canva nosotros nos podemos meter por ejemplo aquí el que yo les estaba poniendo como recomendado pero hay una cantidad muy amplia de generadores de nube de palabras porque es mucho más fácil ver aquí cómo participan las palabras y cómo se relacionan que desde un texto plano como lo podríamos tener en un archivo texto o en un archivo de Excel esto se lo voy a dejar a ustedes para que también puedan meterle mano ahí generar ahí una serie de movimientos de ejercicios y acuérdense a mayor cantidad del volumen de datos más precisa va a ser más preciso va a ser el resultado que se les va a arrojar con relación a este contenido y las dos últimas lo que les comentaba al inicio pues no no las vamos a ver porque son muy interesantes pero nos requieren mucho tiempo pero también nos ayudan a hacer análisis cualitativo y en el caso de Catma podemos hacer además del cualitativo etiquetar texto es decir nosotros podríamos llegar a ser nuestra propia base de datos de palabras etiquetadas de cierta manera vamos a suponer que trabajamos con cuestiones muy específicas de color o de descripción o de de nombres propios etcétera este si hacemos nuestro diccionario o nuestra librería de palabras con nuestras propias etiquetas va a ser mucho más fácil bueno acuérdense si cualquier duda comentario etcétera por favor me van me van interrumpiendo porque ahorita yo voy a dar paso digamos como este bloque bloque final del curso que nada más es hacer como un relativo cierre o recapitulación de algunas de las cosas que estamos viendo aquí y esto me sirve también para perdón sí yo perdón tengo una duda sobre el tema de los hashtags ya por ahora sí que mi duda es muy muy lógica pero bueno sí quiero consultarla o sea ya de manera práctica a la hora de que nosotros hagamos nuestras campañas este de marketing en redes sociales esta información de por ejemplo los hashtags que funcionan que son más este o que tienen mayor aceptación por el público o sea nosotros podemos utilizarlo para utilizar o sea para utilizar esos hashtags en nuestras campañas e impulsar digamos la la se me fue la palabra pero bueno la aceptación de los públicos hacia lo que nosotros queremos comunicar o sea eso es lo que nos va a servir por un lado y me imagino que por otro también el poder analizar que nuestros hashtags que utilizamos en nuestras campañas realmente están funcionando estoy entendiendo como como ya podríamos utilizarlo como a la forma práctica no sé y tengo una otra duda este tipo de extensiones o programas que bajas discúlpame yo soy una total ignorante de las computadoras o sea soy muy mala para saber pero son son programas pesados podemos descargarlos sin ningún temor a que nuestra computadora se vaya a trabar ese tipo de cuestiones este y no alentan como la funcionalidad de las redes en general esa es otra duda claro mira déjame te muestro rápido a ver si puedo encontrar tropes o si no aquí me voy con el link déjame me voy con el link para mostrarte ahí esta parte la mayoría de las que vimos ahorita son aplicaciones basadas en web eso que quiere decir que tú necesitas descargar software para poder utilizarlas o en algunos casos como el de QLED déjame yo lo tengo aquí como una extensión déjame ver si puedo entrar a mis extensiones que tengo aquí habilitadas ustedes están viendo ahorita mis extensiones que yo estoy yo tengo instaladas aquí en Chrome y básicamente son las que vienen de cajón porque yo la verdad no uso Chrome uso Firephones pero esta extensión no ralentiza a mi equipo y más bien va a estar determinado por la velocidad de conexión que eso es mucho más interesante es decir se vuelve más ágil en el sentido en que tengamos conexión a internet un poquito más más robusta si son descargas simétricas pues todavía mejor pero sí la ventaja es que no necesitamos instalar software que pesa 2 GB de RAM y ta 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 y se vuelve muy lento no sucede con estos ejemplos también un poco la intención de haberselos brindado de esta manera es decir algo que sea o gratuito o de bajo costo que no me requiera tener un equipo digamos tope de gama ¿no? de última generación etcétera y que no entorpezca mis procesos de trabajo porque para estas alternativas hay muchas otras es decir para el análisis semántico en vez de tropes pues podríamos estar utilizando los líderes de la industria que son los que les mencionaba en vivo MaxQDA y AtlasTI pero hay que desembolsar entre 100 dólares y entre 250 dólares hay que instalar y conseguir las licencias etcétera si hacen lo mismo y hacen más pero para estas cuestiones muy esenciales que esencial no me refiero es como lo mínimo necesario porque si son muy completas no tenemos ningún problema en ese sentido y quería mostrarte por ejemplo aquí esta es la página de descarga de la aplicación que les mostraba de tropes y aquí me está diciendo por ejemplo me dice oye una computadora PC que tenga Windows a partir de Windows XP que lo más probable es que ya tengamos una versión más actualizada que XP está diciendo un gigabyte de RAM que eso cualquier máquina ya lo trae porque prácticamente no podrían una máquina al día de hoy ya no encendería casi casi sin menos de un gigabyte de RAM y me dice necesito 17 megabytes de espacio para instalarme yo en tu máquina 17 megabytes podrían ser una o dos imágenes que tomamos todos en nuestra con la si es algo muy ligero que tenemos a nuestra mano y no nos debería estar entorpeciendo nuestros procesos creativos o productivos en ese sentido no sé si si ayuda a resolver la duda o que hay por ahí algo pendiente no súper bien justo eso era lo que quería ah perfecto perfecto gracias bueno este entonces esto se los dejo por ahí a la mano y hay muchas otras formas de hacer lo mismo que acabamos de hacer tanto gratuito como con costo Amazon en su servicios web tiene una gama muy completa también de todas estas herramientas y funcionalidades este hay que pagar por supuesto pero Google nos da ahí como estas muestras como para decir pues si te sirve te engancho y las puedes estar utilizando que a mí se me hacen montos de inversión sumamente asequibles considerando que podemos estar hablando desde emprendedores es decir yo voy a vender cosas desde mi casa y a lo mejor pagar 30 dólares por herramientas analíticas pues es también muy económico Google Cloud también tiene la misma herramienta de análisis de texto que va dentro del paquete de análisis que ustedes en dado caso podrían estar contratando cuando hacen el pago del servicio pero tomen esto como referencia no son los únicos no son los mejores los mejores en seis meses ya hubo algo que lo sustituyó y cambió etcétera entonces sí es importante estar como actualizados en ese sentido pero sí tomen esta parte como esta cuestión de referencia para estar avanzando en ese sentido y ya aproximándonos más hacia el cierre del curso nada más para hacer esta aclaración que habíamos platicado al inicio pero que no le habíamos tocado ya como esta parte de cierre ¿no? las humanidades digitales se refieren a esta intersección de procesos mediados por computadora con estudios relacionados con el área de humanidades el área de humanidades no tiene digamos un límite muy muy marcado podemos abordar las humanidades desde la tecnología desde el derecho desde las ciencias de la salud etcétera porque su área de estudio o su enfoque pues es ser humano ¿no? entonces es amplísima esa perspectiva y con la cuestión de los métodos computacionales tiene que ver con todo aquello que podemos estar haciendo a través de sistemas ¿no? o sea sistemas computacionales que es lo que estamos haciendo hoy es justamente esta parte ¿no? una capacitación que está apelando más hacia la disciplina educativa y lo estamos haciendo a través de herramientas digitales como Zoom no estamos en un salón platicando todos como lo habíamos hecho antes ahorita estamos en nuestras computadoras tablets o teléfonos viendo este tema que tiene que ver con esta mediación de los dispositivos ¿no? y esto lo quería aclarar para que no quedara ahí flotando el concepto de humanidades digitales porque todo lo que hemos visto lo hemos abordado desde una perspectiva de negocio administrativo de mercadeo pero hay muchas herramientas que están en esta área de humanidades digitales es decir a lo mejor el nombre o la etiqueta no la traen ahí de forma tan evidente pero si estamos haciendo o utilizando todos estos recursos que pertenecen al área de humanidades digitales que al día de hoy sigue teniendo una definición muy vaga ¿no? muy amplia que yo eso lo considero como un plus porque nos permite justamente tener amplitud conceptual y de nuevo tenían una representación como más estructurada o más centrada en la parte amarilla es un poco donde los métodos digitales se están yendo es decir esto que estamos viendo aquí tiene que ver todo con humanidades digitales no es una representación visual de qué áreas o qué disciplinas están involucradas y nosotros estuvimos teniendo muchas conversaciones con relación a métodos digitales archivos digitales que son los datos de los usuarios y los metadatos que son los datos que los usuarios dejan de forma colateral ¿no? es decir cuando yo coloco una publicación en Instagram por ejemplo además de compartir una imagen visual que me generan estos metadatos donde el sistema de inteligencia artificial me dice oye estamos viendo aquí que hay un árbol hay naturaleza hay contexto hay personas hay animales etcétera todo eso tiene que ver con los metadatos con esos rastros que vamos dejando por ahí ¿no? y a lo que voy con esto es lo que estamos platicando ahorita si le quitamos la etiqueta de marketing digital y le ponemos la etiqueta de ciencias sociales digitales nos funciona exactamente igual y le quitamos la etiqueta de marketing y le ponemos la etiqueta de modelos de negocio digitales nos vienen funcionando exactamente igual porque son partes intercambiables y son muy amplias es decir tienen unas aplicaciones bien interesantes orientadas a toda esta cuestión de los datos desde una perspectiva crítica y elaboración de proyectos de análisis en nuestro caso que nos interesa no es hacer proyectos de análisis pero utilizamos eso para elaborar campañas de comunicación comercial o de mercadotecnia digital entonces un poco por ahí volvemos a andar si ven en otras ocasiones he utilizado también estas representaciones pues no tan atractivas porque son como tablas pero que nos ayudan a entender dónde estamos situados en el mapa ya en la parte de acá abajo ya viene la cuestión más dura que es el pensamiento apoyado por computadoras que es lo de inteligencia artificial algoritmos matrices vectoriales de análisis etcétera que eso más bien al día de hoy si es mucho más orientado hacia las disciplinas de análisis computacional o gestión ingeniería computacional pero a lo que voy también es no porque desconozcamos esta área por estar nosotros metidos en los negocios no nos pueda funcionar sino completamente al contrario esto por ejemplo el análisis cultural o estudios culturales tiene que ver más con un perfil de un sociólogo un politólogo no tanto de un programador por ejemplo pero todos están en la misma canasta porque están interactuando constantemente así como Jimeno mencionaba esta comunicación que ya pasa de lo lineal a lo no lineal aquí funciona igual van habiendo cosas que se van revolviendo unas con otras y nos van dando digamos muchas posibilidades de creación y de actuación con relación ahora sí a nuestro enfoque que es el marketing digital y con esta diapositiva en realidad es donde terminamos el contenido del curso porque yo les estoy mostrando una tabla de una investigación que estos autores que están ahí al pie de la de la diapositiva brindan como referencia y nos dicen oye bueno si ha habido tanto cambio tan rápido por las plataformas digitales que es lo que podríamos estar esperando obtener de regreso en un futuro relativamente cercano ya vimos como empiezan cuando estamos entendidos como empiezan vuelven a evolucionar y estamos volviendo a ver como van cambiando entonces esto un poco predecirlo pues sí se complica pero tampoco tampoco es que no tengamos información histórica para saber hacia dónde van y lo que nos están diciendo aquí es en el futuro inmediato es decir hace dos o tres años porque acuérdense por ejemplo este artículo se publicó este año pero lo que toma como referencia para hacer esta conclusión muy general es lo que pasó en los últimos cinco años a la fecha y me estoy yendo en el último par de años a la fecha que dice que va a pasar con las redes sociales en el futuro inmediato es bueno canales omnipresencia que eso ya ocurre los influencers se van a van a tomar todavía más poder que eso relativamente ya ocurre pero no sé si a la medida en lo que ellos los están pronosticando y con respecto perdón ahí me estoy brincando con relación a los a los individuos nosotros vamos a tener estos canales multipresencia para acceder a una misma cosa a través de diferentes medios para las compañías es incrementar el valor la inversión en incluyentes y para la parte de la gestión pública que eso es clave y es súper importante es realmente observar la problemática que los medios sociales brindan a la a la sociedad ¿no? y sobre todo problemáticas relacionadas con la privacidad porque es muy bonito para al lado del marketing decir oye tengo ahí todo un abanico de información que la gente me está dando pero no necesariamente es lo más ético o lo más correcto porque estoy dejando de lado muchos aspectos que tienen que ver con la privacidad de los datos de los usuarios y de las de las vidas de las personas de los usuarios que es como muy importante ¿no? en el futuro cercano bueno aquí tienen otras aplicaciones para los individuos tiene que ver con lo que nos está pasando ahorita esto ya ni siquiera fue un futuro cercano sino es la actualidad ¿no? podemos estar en una reunión a distancia mediante Zoom y con esto acortamos estas brechas ¿no? la parte de la integración de la atención al cliente Ulises me parece que fue quien nos compartió el caso de Lenovo que podía configurar su computadora descargando una aplicación un bot le asiste en el proceso y ya necesitamos la parte de los usuarios ¿no? y los medios sociales se pueden estar viendo también como una herramienta política que eso también ya ocurrió desde 2014 y a la fecha ¿no? es decir no es necesariamente algo que no haya sucedido pero posiblemente esto lo estamos viendo lo vayamos a ver como como mucho más fuerte en tiempos cercanos ¿no? y en el futuro lejano nos está diciendo que hay un incremento en la parte sensorial posiblemente en 15, 20, 30 años además de lo audiovisual podemos tener información que nos llegue por otros sentidos que en la fecha ya hay ¿no? ustedes pueden comprar estas máquinas de emisión de olores por ejemplo pero la película se configura con un protocolo de software con hardware y les va arrojando ciertas esencias o ciertos aromas con relación a la temática de la película ¿no? es algo poco común pero es algo que ya sucede y en lo general en el futuro digamos cercano pues va a haber mucho más esta participación de los no humanos en 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 los medios ¿no? este vancomer ya te atiende con un bot libertud también o sea hay muchas funcionalidades pero a lo mejor vamos a estar viendo intervenciones o participaciones de no humanos en redes sociales hay cosas bien interesantes hay avatars es decir que son plenamente robots que tienen sus cuentas de redes sociales y la inteligencia artificial ellos mismos generan digamos sus imágenes y su contenido entonces una máquina elabora lo que va a publicar como texto dice ah mira pues yo soy tal robot soy tal tal persona se ponen nombres y hoy estoy en mi cocina tomando un café entonces crean una imagen de una cocina tomando café cuando eso no existe en términos análogos o en la vida real ¿no? y ahorita puede sonar un poco raro pero estoy seguro que en 10 o 15 años vamos a estar completamente familiarizados con 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 esta cuestión temática entonces bueno este es un poco el panorama o la perspectiva del futuro cercano que podemos estar esperando en redes sociales digitales y yo creo que esto va a estar penetrando un poco más fuerte en otros ámbitos también ¿no? con esto con esta diapositiva básicamente estamos cubriendo los los contenidos que se habían propuesto de origen me gustaría por ahí escucharlos ahorita nos quedan 20 minutos todavía pero ponerles atención yo siento que ya habla mucho ponerles atención y ver qué más pueden compartir en este momento si quisieran hacer una reflexión breve sobre aprendizajes bueno estaría muy muy interesante para para explicarlo ¿no? algo que creen que podríamos incorporar para alguna otra sesión yo con gusto si hay algún tema que consideran que podríamos estar tocando en tipo